¡Hola chicos y chicas! Yo soy Inquisitor15000 y estamos aquí en un nuevo video, espero que la pasen muy bien y ¡comenzamos! Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Epic World Bueno chicos, ya saben, estamos aquí en la serie de mods, en un servidor llamado, que aquí, esta serie se llama Epic World Y pues es una pasada, ya vieron, seguramente cuando ya subo este video, seguramente cuando estén viendo este video ya también vieron el trailer, el episodio piloto Y pues el primer episodio, ya que este es el segundo episodio de esta magnífica serie Y les digo, seguramente porque yo, o sea, cuando estoy grabando esto todavía no subo nada de los episodios Es que, pues estoy editando apenas los videos y todo eso, o sea, técnicamente ya los grabé Ah, y les quiero decir una cosita chicos, si en el primer episodio me ven como con cara de que no sé muy bien que iba a pasar Si iba a subir los trailer, si iba a hacer un trailer, si iba a hacer un episodio piloto Pues es que lo grabé, grabé eso antes de hacer el episodio piloto y el trailer, básicamente por eso No estaba muy seguro de lo que iba a pasar, como siempre veré, no estoy al 100% listo chicos Que tonto que soy, la mera verdad Pero pues ya, ahora si ya estoy muy seguro que si va a haber un trailer O sea, básicamente ustedes lo van a ver en el siguiente orden cronológico Sería, aparece el trailer y en el mismo video va a estar el episodio piloto Luego en otro video va a aparecer el episodio 1 de Epic War Y pues ya después van a ver este episodio que sería el episodio 2 Y bueno chicos ya, porque si, porque de hecho en orden cronológico Bueno, o sea, ese sería el orden cronológico Pero en el orden que yo lo grabé sería el episodio 1 primero Luego el trailer, luego creo que es el episodio piloto Y pues ya sería este Bueno, ya nos dejamos de tonterías Así que ya saben chicos Así que dale un like a todos los videos En serio, todavía no subo nadie Como que ya estoy en el episodio 2 No sé si les vaya a gustar la serie o no A lo mejor, no sé de hecho si este episodio si lo vayan a ver Pero también si me gustó y lo voy a seguir subiendo Es que si me gusta mucho esta serie Y pues también les quiero decir que Ya lo dije anteriormente Pero sí, va a volver Planeta Inquisidor No sé si a muchos les interese o no O no sé si alguien esté viendo tan siquiera este video Pero ya saben Pues sí va a volver Pero va a volver con más mods El Planeta Inquisidor Y por lo cual no ha vuelto Y les quiero decir que también voy a seguir con Los proyectos O sea, voy a ir buscando mods para poner en Planeta Inquisidor Y que vuelva esa serie Porque a mí sí me encanta esa serie Y también voy a seguir con el mapa de Lucky Block Que ya lo debería tener terminado Y listo para descargar Pero ya Sin nada más que decir Vamos ahora sí con el video Ok Bueno, les quiero decir que hice fuera de cámara Chicos, saben que el último que hicimos pues Bueno, saben que lo que hicimos en el episodio anterior Sería de que pues ahí nos equipamos todo esto Gracias a nuestro amigo Mogu Nos dio este Nos consiguió diamantes Para hacer este pico de diamante Y pues saben que Saben que aquí nos dio algo de las armaduras Todo eso El escudo No sé si ya me lo había hecho Creo que sí Sí Creo que no No, no, no Creo que no me lo había hecho Pero bueno Aquí ya está mi escudo Y pues algo que también hice Fue conseguir oxigena Muy poca Porque les quiero enseñar que encontré Básicamente lo que hice fue Minar un poco Ah, sí chicos También No sé si eso lo había mostrado Lo tenía Aquí hay unos arbustos Un matorral con vallas Que básicamente le doy clic derecho Y pues nos va a dar unas vallas Estos se consiguen pues Creo que aparecen en los biomas Como de bosques o algo así No son biomas pues muy difíciles de encontrar De hecho miren Les voy a enseñar el bioma rápidamente Y pues nada más te llevas unas tijeras Y pues ya lo cortas y ya Porque si lo cortas con la mano libre No te va a dar nada Ok Miren, vamos a ver Si consiguen pues en estos biomas Así de fácil y ya Nos vamos De hecho saben que con la casa también nos apareció Un poco de trigo para hacernos unos panecitos Si no también pues aquí ya tenemos Unas semillitas plantadas de trigo Perdón, aquí puse un poco de caña de azúcar Porque la voy a necesitar en un futuro Lo que sería el papel y todo eso Ahora sí Pues ya saben que gracias a la casa de inicio Que venía ahí cuando iniciamos este mundo Pues pudimos hacer esta casa estilo rancho O algo así Y pues ya Así que para más detalles Vayan a ver el episodio anterior Y pues aquí está lo que venía con la casa Esto obviamente lo puse yo Yo voy a poner como herramientas O cosas básicas Como alimentos también Acá pues ya todos los objetos No están ordenados Aquí todo lo que he conseguido En cámaras Fuera de cámaras Esta espada nos la conseguimos De un zombie puerco Y ya Y pues acá Otra espada De hecho aquí tenemos una Graño de esqueleto Que gracias a nuestro amigo Mogu lo conseguimos Acá pues nada más Ahora sí chicos Dejándome de tonterías Les quiero enseñar algo acá Este esqueleto me da como que un poco de miedo ahí Bueno Aquí tenemos nuestra mina Pues ya Lo que hice fuera de cámaras Fue más que nada Minar chicos Porque para conseguir más materiales Que de hecho aquí tengo un poco de Oxiana No mine más Porque les quiero enseñar algo que encontré Ahorita lo van a ver Saben que en sí La mina ya venía con la casa De hecho este cofre también venía aquí Aquí ya pues Como pueden ver Mine un poco El aluminio sobre Luego lo voy a recoger Para que no diga nada Y pues aquí Aquí Pues empecé a minar hacia abajo Aquí hay un poco de redstone Redstone Y pues aquí me encontré Lo que sería La oxidiana Aquí un poco de lava Para ir luego Algo de agua Para hacer la oxidiana Pero lo que me encontré Es un material Que nos va a servir De mucho Sería este El volcanic ore Que nos va a servir Para hacer Espadas y armaduras Que son Super geniales Y pues esto No lo piqué Fuera de cámaras Porque se los quería enseñar De hecho Ahora mismo lo voy a picar Si se puede picar Con este pico De diamante Con el de Hierro No se puede Eso sí Necesitas Uno de diamante Y pues aquí Nos suelta el Volcanic Nougat Que básicamente Ay no me parece La receta Muy bien pues Déjenme voy acá A las recetas Aquí sería Todo lo que podemos Hacer Y pues Básicamente Necesitas Por ejemplo aquí Nos podemos Hacer el hacha El lava Aquí necesitamos Tres volcanic ingot Que ahorita van a ver Cómo se hacen Y el lava stick Que se hace Con un pues Hornado de un palo Por más Raro que parezca Pero el Volcanic ingot Que es lo que Nos vamos a centrar Sería este Que se consigue Con dos Del volcanic Nougat Así que Necesitamos Artillo Lástima que Pues no tengo Más diamante Para hacerme Una mesa De encantamientos A ver Si me da Fortuna Porque puede ser Que a lo mejor Esto de fortuna De hecho no sé Si esto te puede Dar varios objetos O sea O nada más Te de uno Este mineral Sinceramente chicos Porque si te puede Dar varios Pues como Si picaras El diamante O algo así Pues estaría Chido un pico De fortuna Ojalá que Si nos alcance Para algo Ahorita tengo Para un Una pala Al menos Ok Por lo menos Para una espada A ver Segundo Voy a checar Que ya no haya Lava De hecho también Voy a picar La oxidiana Para hacer el portal Para el nether O para la mesa De encantamientos O también otros Cracteos De los cuales Pues se necesita Oxidiana Que no sé Ni qué decir Chicos Y pues Les voy a ir Comentando Básicamente De qué voy a tratar Este A ver Un segundo Ay sí Ya se me alcanza Para una espada A ver Un segundo Para el pico Todavía no A ver No sé si ahorrar O ya dejarlo así Bueno chicos Ah sí Les quería decir Que lo que vamos a hacer Básicamente en este episodio Aparte de pues Picar ese mineral Y espero encontrar más Pues va a ser Pues un poco Sí seguir picando Y tal Explorar más la zona O sea quiero Si se puede empezar Con la construcción De la casa Más o menos Tener un lugar Ya predeterminado Para la casita De hecho voy a seguir Picando aquí Porque a lo mejor Se ve que hay más lava Aquí en el Minimapa Y pues sí Se ve que hay una cueva Básicamente Así que voy a seguir Picando Básicamente pues Lo que voy a hacer Aquí es picar Un poco Ya que pues La piedra La necesito Para hacer la casa Aún no tengo Muy en claro Cómo la voy a hacer Exactamente Pues La casa Pero sin duda Va a llevar piedra Pues es que no sé Si cocinar la piedra Y pues ya Y hacerme Los ladrillos O algo así O Para hacer la casa O como La mera verdad O sea Todavía no tengo Muy en claro Cómo quiero hacer La casa A lo mejor O sea Tengo algo Planeado Chicos O sea Me gustaría Me gustaría picar Mucha piedra De este Y con esta Piedra Labrada Pues básicamente Hacer lo que sería Como un tipo Castillo A ver Si alguien ha visto La serie De Karmaland La Número La temporada Uno Y ha visto El castillo De Vegetta 777 Es algo parecido A lo que quiero hacer Y como Que al mismo tiempo También Combinar Su casa De Karmaland Temporada Dos Básicamente Y haz de cuenta Como Hagan de cuenta Como hacer Un castillo Y ya después Hacer Las torres Pero Unas torres Que lleguen Pues A lo alto Pero así Con piedra Cocinada Con ladrillos De piedra Básicamente No sé si Me dé a entender Chicos Ya no hay nada Tinore Esto si me va a servir Hijo de la Patagonia No sé por qué Me equivoqué De Por poco Y me mato De la manera Más absurda Posible Chicos Por poco Y me mato De la manera Más absurda Posible Es que no sé Exactamente Hacia dónde Ir La verdad Es que si Se escucha Como una cueva Es que Qué tanto Voy a hacer Allá Lástima que no Tengo aquí Un martillo De hecho aquí Se pueden hacer Martillos O sea Hay algún Mod de martillos Porque me Porque me beneficiaría Mucho Quakehammer No No dice Cómo se haga No Pues vamos a ver Si podemos hacer Quince En un Mod De martillo Chicos Si no Voy a buscar A ver si Hay una herramienta Que pique Como que Más bloques Y si me gustaría Que pongan El mod De los martillos Que tengo En planeta Enquistador Y así Chidísimo O sea Esto me viene Súper genial De hecho Pensé Que esto Era más Difícil De conseguir O sea Pensé Que me iba A tardar Mucho Pero mucho Más No sé Si en realidad Si es fácil O es que Yo ahorita Estoy teniendo Suerte Once A ver Once Lingotes Ya se me alcanza Para el pico La espada El hacha La mera verdad No sé Que hacerme Creo que la armadura De momento No Me voy a hacer Mejor Las herramientas Ok Ok Ahí está Donde llega A ver Según yo Ya No llega Más lejos Por acá No A ver A lo mejor Y es más arriba Para llegar A la cueva De hecho Esta lava La voy a dejar Porque Me puede servir Para usarla Como Ay demonios Se me quemó Menos mal Que no es tan difícil De conseguir El tinore La voy a dejar Pues básicamente Para Pues usarla Como combustible Para Pues quemar La piedra Ok Y acá Voy a picar Un poco más De oxidiana Chicos A ver aquí Ok Ok Porque si me quiero Hacer la mesa De encantamientos Si se puede En este episodio A ver si consigo Por ahí Un diamantito De hecho También De hecho Me debería hacer La mesa De descrateo Ya que Aquí si de hecho Tienen el mod De la mesa De descrateo Y es el que Tengo el planeta Inquisidor También La que es fácil Porque hay otro Mod Que de una mesa De descrateo Que es como que Más caro El crateo Básicamente Pero Fum Pues Lo Pues Con ese Si Se puede Aprovechar Un book O sea Miren chicos Les voy a explicar Algo Mientras Aquí se Pico la Decidiana Básicamente Yo en un mundo Que nunca Grabe Mucho antes De aquí De Decidir Hacer De Decidir Hacer Videos En la versión 1.7.2 Pues Tenía un mod De la Desconstrucción Table O algo así Que básicamente Es un mod De una mesa De descrateo Pero el Crateo No era como La de esta De hecho Miren Acá Ahí esto Ah Es el Galactic Crack Eso no sabía Un segundo Chicos A ver Ya Table Aquí Sería Esta Un segundo Ah No Esto Como se Hijo De Ay Chicos A ver Pensé Que era La mesa Del Descrateo Que yo Tengo En mi serie Porque Es muy Similar Pero Ya olvídenlo O sea Bueno Si Como les Seguía Diciendo Yo tenía Pues Ahí Un mod De una Mesa De descrateo Pero era Diferente Esta se Hacía Con dos Con dos De hierro Una mesa De hierro Crack De Crack De Dos A ver Luego Como con Cinco De Madera Hay Cualquier Cualquier De De Cualquier Tipo truco que no sé si ya lo habrán arreglado que pero el truco era de que yo tenía otro mod que era el de los criaturas y había un medallón y pues en esa en esa versión básicamente así pues en esa versión del mod de mod criaturas había pues un medallón que era para domesticar a los felinos a los como tigres jaguares panteras todo eso y el medallón se hacía de dos formas una que era con dos lingotes de oro y uno de cuero y otra que era con tres lingotes de oro a uno de cuero y un diamante pero el medallón era el mismo chicos no sé ahí porque decidieron a ver vamos a poner una forma barata de hacer este medallón y otra forma cara pero vamos a poner que sea el mismo medallón chicos no sé por qué pues tenía eso este mod pero el punto es de que básicamente yo una vez cuando me creé un medallón pero resulta que pues no lo necesitaba porque el felino que quería domesticar ya era demasiado grande pues el fin pues el punto es de que pues lo puse en la mesa de descrateo y pues ahí me apareció la receta barata pero luego ahí me apareció una flecha es que ahí también podías ver los diferentes crea teos que había del objeto básicamente como por ejemplo aquí en la mesa si la descrateaba se podía aparecer que podías obtener estos objetos y le dabas aquí pues te podía aparecer la siguiente forma de descratear la y traba estos objetos básicamente no sé si me logren entender y pues el punto es de que yo le di y me apareció la forma cara de del medallón chicos o sea yo ese medallón lo hice de la forma barata sólo usando dos lingotes de oro y uno de cuero y un lo descrate yo tuve pues tres o sea un lingote extra de oro y pues un diamante chicos básicamente obtuve en vez de los dos de lingotes de oro y uno de cuero obtuve tres lingotes de oro uno de cuero y un diamante y pues ahí encontré la forma de hacer diamantes de hacer diamantes fácil o sea no había que hacer nada simplemente había que caracterizarse un buen de medallones y pues ya y así obtenía diamante incluso más oro del que ya tenía chicos era una pasada este trucazo de hecho pues sí de hecho de la la mesa de descrateo que me quería instalar en planeta inquisidor quería que fuera esta pero no encontré el mod y pues ya me instale la que ustedes conocen la de piedra básicamente la que se hace con piedra y una mesa no de criterio normal pero no me apareció el cráter o sea no me apareció la forma cara de hacerlo he hecho cuando yo puse ahí en la receta para hacer el medallón tampoco parecía la forma cara de hacerlo supongo que cuando actualizaron el mod quitaron esos chicos así que pues ya les quería decir de hecho no sé si me entienden o aquí me la pase alegando y nadie me entendió 22 de chiriano que a ver para qué sirve esto ok ok chicos a ver de hecho un segundo expliqueo si de nampanas de hecho ya tengo para hacer el portal pero creo que en este episodio no lo voy a hacer y a ver un segundo voy a hacerme aquí como una escalerita ay que inútil soy aquí gastando el pico de hierro yo pienso que ya estoy muy avanzado y ya a mí el hierro me sobra más o menos sí pero también y tanto así que hay que tener un poco de cuidado cuidado que ahora es el de diamante aquí está en alto estaré esta cueva no sé como acá a la altura estará pero bueno no me enhorabuena En serio, escuché algo acá No, no veo nada Pensé que no se podía picar En serio, no veo Que aquí estoy de idiota Mejoraría que aquí debería haber una cueva Si escuchaba que había un murciélago o algo así Pues, no, ya, si lo vamos a dejar Ya nos vamos de momento, chicos Y pues nos vamos aquí a hacernos Nuestras herramientas del Volcanic Ya vendré por el lado después Si escuché, ¿what? ¿En serio? Sí, pero aquí debe haber una cueva A ver, encima que no puedo subir más rápido ¿Eso será de día o qué? A ver, es que mejor y... Creo que está con esta altura, ¿eh? A ver, creo que ya... Creo que hay una forma de averiguarlo Un segundo, chicos Ok, ok Un segundo De hecho, no sé ustedes qué tal Escuchen el volumen Pero yo lo escucho un poquito bajo Ya, creo que ya A ver, déjenlo bajo un poco O sea, es que... Creo que así está bien O sea, es que... Yo aquí como... Yo básicamente como que tengo dos de estos Para controlar el volumen Uno es el volumen de como ustedes lo escuchan Y el volumen de como yo lo escucho O sea, puede decir que... Luego no... O sea, puedo ponerle que el volumen Se escuche súper alto Para ustedes, o sea, en el video Pero para mí se escucha normal Es que se controla aquí de dos formas Sería el sonido, pues, del juego Y aquí, pues, el sonido de los auriculares Que tengo, básicamente Básicamente, ok Y ahora... Esto lo ponemos acá Ah, no, qué tonto No, no es así No es así Es así Y ya después veré Veré qué hacer con eso De hecho, me da justamente Para un pico y una espada Y ahora necesito algunos palos Un poco más A ver, según yo Simplemente se queman y ya, ¿no? Vamos a ver Aquí voy a guardar la obsidiana Ok Aquí también voy a guardar Esto ¿Sí? Qué fácil, sinceramente De hecho, me pregunto O sea, también quiero saber otra cosa O sea, cómo... Cómo se hacen Ahí, como las piedras luminosas Que usó mi amigo Mogu Que eran moradas Ah, pied... Piedra luminosa No, no aprecie Lu... Y ni un... No, es que... No tengo idea de cómo ponerle, ¿eh? Es que es... Bloque estructural Y... Listo Ahora sí Hacernos las herramientas Primero Me quiero hacer El pico Piedra Ahora sí ¡Fum! Hace daño por golpe, ¿eh? Hace más daño que la espada, ¿eh? A ver Y vamos a ver Qué tanto hace la espada Veintinueve Madre mía Compañero Madre mía A ver Esto lo quito Veintinueve No, hombre Esto es Una pasada Yo recuerdo que Mi amigo Así Mogu Tenía este pico Y Picaba varios bloques No sé si era por un encantamiento Que le puso O así es el pico Ahorita lo voy a probar A ver A ver Voy a recoger acá La caña A ver Un segundo ¿Dónde está? Ahí están Vamos a probar la espada, chicos ¡Ja! ¡Uh! De un solo golpe A ver a este ¡Un solo golpe! Madre mía, compañero Madre mía Del amor hermoso ¡Ja! Ok Acá Recogemos esto Y Plantamos Más Ok Después lo haré ahí Todo bonito No De hecho pensé que los quemaba Ahí Básicamente como es Volcanic De hecho creo que Así, chicos Un dato curioso O sea Creo que el material Para hacer estas espadas Del Volcanic Ore O algo así A ver Si el Volcanic Nougat Pues Pues Creo que se consigue ahí En sitios Que estén Donde hay lava Básicamente O sea Ahí el mineral Tú lo consigues Por donde haya lava Yo me lo quiero imaginar Sinceramente Si es una pasada Espera Espera Es que se alté Ese viene chitado Ay wey Ceguera Ceguera eh Luego no sé ni como me pegan eh Unas gotitas Ay aquí A ver más tumbas Johnny 089 Toma eso Wow Ahora soy Muy poderoso A ver vamos a picar esta tumba Supongo que no le importa a nuestro amigo Death Compass me sirve para Hacer huesos Bueno por lo de hueso Y aquí Johnny 089 Oh 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 Otra casa de inicio Chicos Otra casa de inicio Una de hueso No lo sé Cual me pondré Yelmo de oro Está chido el encantamiento Pero Es de oro No Va a durar mucho Supongo que no le Importaba a nuestro amigo Pues ya Que romperamos Tumba A ver La regla Según yo La regla del server Es No Romper Ni no entrar A las Casas ajenas De los otros Compañeros Sin su permiso Y pues No robar pues Sus cosas Pero básicamente Ahí estaba No sé si eso aplique O sea de romper Su tumba Básicamente Yo digo que Por si acaso Ya mejor No lo voy a hacer Un segundo chicos Es que aquí puse Una alarma Para más o menos Para que Ahora no dure Tanto El episodio Pero ¿A poco No puedo creer Que ya haya pasado Como más o menos Media hora Chicos A ver hijos De la Patagonia Toma Guau Unas vallitas Pues ya casi Vamos a acabar El episodio La tontería Chicos Casi no hice Nada Pero Bueno Por lo menos Es decir Consigo La espada La espada Y el pico Aquí A ver Un segundo chicos Voy a dejar Un par de cosas Acá Aquí no Ya lo voy a Ya después Lo ordeno Todo Todo aquí Todo acá Esto 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 Muy bien Y ahora vamos a ir a probar el pico Ah chicos Les quiero decir Que Estén atentos A mi página De Facebook Ya que seguramente Seguramente Ahí suba videos Donde haga Pues experimentos Para algunos mods O algo así O donde pues Si aparezcan videos De cosas Que hago fuera De cámaras Porque Pues También Hacía directos Pero es que Lo malo No se guardaban Los directos Básicamente Chicos O sea Si alguien sabe La forma de hacer Que no se borren Y se guarden Los directos En Twitch Por favor Que me lo diga Porque según yo Lo tengo activado Para que se guarde Pero solo dura unos días Díganme si es así Siempre O como le hago Para ahí Tener un video En Twitch Aunque sea A subirlo Y no hacer el directo Por favor Díganme en los comentarios Chicos Porque soy un Principiante En hacer directos Y en usar Twitch Wow Pica rápido Pero A ver Según yo Pues ahí Mi amigo Moku Pues Picaba más bloques O sea Pues picaba así Y pues ya partía Varios bloques A lo mejor Era un encantamiento Ok Pero eso sí Está súper chido O sea Ni nada De menos Aquí te cargas Ya Media mina Y en ore Eso sí En los Ores Es como Un poco más tardado De hecho Estaría chido Encantar Silicon ore Este cual era Estaría chido Encantar Este pic Con fortuna O eficiencia ¿Cómo será? Será Una malita pasada Mineral de carbón Necesito más carbón Eso sí En serio Esto ya Hasta parece un poco El creativo No hombre Ya Apenas el segundo episodio Y así de chetados Estamos Chicos Wow Es una malita pasada Eso sí Sí me debo hacer la mesa Porque me gustaría Encantarlo con Reparación Porque sí Estaría más chido Por si acaso Este pico No lo voy a usar mucho Porque si no Se me termina acabando Acá voy a Conseguir un poco más De cositas Y supongo que tiene Como que Más o menos La Oh Ah Pensé que era más Del mineral Del volcanic Bueno Hierro al menos Popper Chido Yo lo cambio Por acá En serio No sé si el escudo Ya lo Lo hice En el episodio Uno Ya lo tenía O lo hice Fuera de cámara Sí Bueno Por si acaso Aquí está El crafteo Pues Aquí está El crafteo Seis de madera De cualquier tipo Y un lingote De hierro Y así se hace El escudo Por si lo hice Fuera de cámara Chicos Ya que tengo Pésima memoria Pésima O sea Con suerte Me acuerdo De mi nombre Ahí me equivoqué A ver esto A ver chicos Un segundo Esto lo quiero Probar en algo A ver lo voy a hacer Por acá Si por acá Se escucha agua Oh Más 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 Papadito ¿Ya tengo Acaso Para otra espada? Ah no No Para otra espada No tengo Un segundo Que no se Ni ya Para que tenga Debo hacerme Una pala Creo que ya Tengo por lo menos Para una pala Ahí Ahí No hay más Eso que es Aluminio Ahora Pensé que No se iban a servir Estos Ores Del aluminio El copper El tin Pero si Iban a servir Básicamente Hay Orito Mineral De oro Wow En serio Es una maldita pasada Este pico Si debí traerme Cubetas Oh Más de esto Más de esto Todo lo que se pueda Me lo voy a terminar Gastando chicos Me lo voy a terminar Gastando Fue Un segundo Uy por poco Cuatro Cuatro Ahora si tengo Por lo menos Para otra espada Bueno Para hacerme La pala Maldita pasada Una maldita pasada En serio Osea El día que me chiten Con estos picos Osea Que ya para mi Ese material No sea Difícil de conseguir O tenga mucho Me hago el castillo De volada chicos Osea Yo pensé Que me iba a tardar Mucho en hacer El castillo Pero no Teniendo estos picos Ya para que Quiero los martillos Ya para que Quiero el martillo Teniendo este pico Ya Tengo más Que suficiente Sería No sé Ni Que rayos Estoy haciendo Normalmente Pico Correcto Pero aquí Vamos a picar A lo minso Madre mía No van No tengo espacio En el inventario ¿Qué es esto? Cooper A ver chicos Vámonos rápido De aquí Es una maldita pasada Y el lápiz Ni siquiera Ni siquiera me fijé Ni en el lápiz Lázuli Chicos Bueno Ya tengo Por lo menos Otro material Menos Para hacer La mesa De De encantamiento Chicos Bueno Más bien Para usarla Ya nada más Pues faltaría Que crezcan Un poco más Las cañas De azúcar Para hacer El papel Encontrar Por ahí Una vaquita Y conseguir Uno de cuero Y pues Ya Pero lo esencial Sería más bien El diamante Vamos Vamos No quiero que se Desperdicien Esos minerales Vamos 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 Por más piedra Eso Eso A ver No sé por qué Le di en dormir A ver Acá 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 Le voy a poner a cocinar Piripilio Esto acá ¿Esto para qué sirve? A ver Creo que Creo que De periodo De Peridoto No dice Peri Ah Sirve Al tarde ¿Cómo se hace? No me aparece No Así que No tengo idea Muchísimas Para qué sirve O sea A ver Luego lo voy a traducir Pero a lo mejor Se imaginan Que sirve Para Básicamente Desfratear Las cosas A ver 34 Lingotes No sé Si usarla A ver Vamos Rápido Vamos Por las cositas Fum En serio Ay Diosita santa No ya En serio ¿Quién necesita El martillo Teniendo este picote? Es la maldita locura En serio O sea Si se pudiera Hacer un martillo De El material De este pico Me cargo La mina entera En este momento Ya pico Una cuarta parte De minecraft Es una maldita locura Chicos Es una Maldita locura Se le arriesgaron Con este mod Los creadores Un gran aplauso Copper Va Pensé que era El volcanic Un poco Más acá Más de iluminación Y más por acá Para que no parezcan Mops Mops O dioses Mops Bueno Criaturas Para que me entiendan Pipidium En serio A ver Según yo Aquí hay más Bueno Estoy La pez Las uní Muy bien Muy bien Vamos 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 Más carbón Más carbón En serio Me voy a terminar Gastando este pico Y me voy a Y cuando acuerde Ya voy a tener Media mina picada Vamos 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 por el otro A ver Chicos ¿Escucharon eso? A ver Un segundo Un segundo No Pensé que era algo En serio Ya no sé cuánto llevo De grabaciones Solo sé que Más de media hora A ver A ver Es que escuché un ruido Y según yo Tengo la música Del juego apagada Mi imaginación A lo mejor O algo de la computadora Bueno De la PC Para que me entiendan A ver Voy mejor Hacia acá Oh Más de esto Más de esto En serio Sí Sin duda Aparece como En zonas Cerca de la lava ¿Eh? Oh 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 Más hierrito Oh Mi amor Más de esto Caray Ahora sí No manches En serio ¿Listo? Inreal de ámbar ¿Esto para qué sirve? A ver Ámbar Me gustaría O sea No sé si Con qué botón sea Pero me gusta Ah Aquí está Aquí está Aquí está chicos Ya Es que no me acuerdo Con qué botón es para Ver Los Crateos Que hay Se hace Bloque de ámbar Y ¿Esto para qué sirve? Busca Biomas Hijo De la Patagonia Esto es Esto es No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos No me lo creo Ni en mil años Perido Oh my god Busca biomas No chicos Si es Si es literalmente Que buscas biomas Como si fuera Una brújula Esto va a ser Una maldita Locura ¿Qué más Tenía que checar? Maldita Locura Diablo Ya cuando tengo Ocho Ocho No madre mía Madre mía No 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 Ya 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 Con esto Tengo Satisfecho El capítulo Aún así que me haya Pasado La mayoría Del tiempo Minando Ya Fum Al menos Si fue Se puede decir Pues ¿Cómo se dice? Siempre se me olvidan Las palabras ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si Al menos Fue Beneficiente O sea Fue Productivo Productivo Siempre se me olvida Siempre se me olvida A ver Por acá me voy Para evitar la lava O no O no ¿Listo? Tinore ¿Eh? Hice una maldita Locura Todo esto Chicos ¿Eh? Si tuviera Magnetización En este momento Ya estaría Super Chetado ¿Eh? Ahí es un buen De lava ¿Eh? A ver Voy a Un segundo Chicos Quiero Aquí poner un poco De agua Para hacer Esquidiana ¿Por qué? Solo poquita Solo poquita Solo poquita Dije Es que quiero checar A ver Cómo pica La obsidiana La pica Rapidísimo ¿Eh? Ya Fum Chetadísima ¿Eh? A ver Ahora sí Vamos a checar El Copper Ore Vamos a ver Eso es lo que quería A ver Para qué sirve ¿Listo? Redgen Ok A ver Para qué sirve Aquí La Redstone ¿Listo? Ambo Extender Omega Lickfiller Sensor Lens Sensor Laces Esto es una Maldita locura Chicos Ya la La única Forma De que Esto fuera Mejor Sería Encontrando Aquí Un Diamante Al menos Chicos Un diamante A ver Ya Vamos a Casi dar Por terminado El capítulo Solo Quiero Mazambar Mazambar Solo Quiero Ver Si Por aquí Hay Algo De Diamante A ver Bueno No hay Muchos Grateos Con el Ámbar Pero Aún Así Para Eso Va a Estar Super Chido En serio Si tuviera Magnetización Ya Fuma En la Riffo ¿Qué es Esto? Pensé Que era Diamante Chicos Pensé Que era Diamante Ya Me Había Ilusionado Mucho No sé Ni Cómo Rayos Estoy Diciendo Esto Bueno Más Hierro Si Pasé Detenerme Poco A Todo Esto Chicos Esos Bloques Lo Necesito Chicos Esos Bloques Recuerdo Que en el Primer Episodio Había Encontrado Este Mineral El Amatiz O Algo Así Que Serían Los Bloques Que Están Ahí El Amatiz Ore Pero No Lo Podía Picar Porque No Tenía Un Pico De Diamante Y Esto También Sirve Para Hacer Armas Super Chetadas Cambia El Día No Toma Oh Orales Ahora Agarró Este Tipo De Esencia Que Raro Chetadas Ok Chicos Un Segundo Un Segundo A ver Ejemplo Aquí Más Hierro Y ahora Si Esto O Le puedo Picar A ver Que Puedo Tirar Landecita Eh Se picó Como si Fuera Nivel Diamante A ver Ah Se puede También Con Uno De Hierro En serio Esto O Como Que Falla Un Poco Ahí En Eso De Con Que Pico Se Puede Suena Como Si Picara Grava Eh Cuatro En serio Con Esto Según Yo También Son Armas Chetadas Eh Bueno Según Yo Viene Es De Volcanic Así Que Según Yo Son Armas Chetadas También Vamos A checar Ah Que Me Dice Que Eh A ver Hacen Daño Pero Velocidad De Ataque Menos Dos Punto Cuatro Eso No me Queda Muy Claro Eh Bueno La armadura Se ve Un poco Chetada Eh Segundo Segundo Un momento Ay A ver Perdón Chicos Perdón Si los asustéis Perdón Por la palabra Pero es que Les juro No me había fijado En algo O sea No me había fijado Que Es que aquí Yo en el programa Que uso para grabar Que es OBS Estudio Eh Le tengo en el modo De captura De juego Y tengo que Seleccionar O sea La ventana Que quiero capturar Y pensé Que no lo tenía Y pensé Que solo Se iba a capturar El audio Casi me cago Casi me cago A ver Pues en el siguiente Episodio Yo pienso Que Voy a Cratear Estas Armas Básicamente Para ver Que tan Fuertes Son O si no Pues lo Voy a hacer En el video Que les digo De Facebook Y por favor Díganme Como rayo Le hago Para guardar Los De estos Directos Que haga Pues Para siempre Por lo menos Que no duren Una fecha De tiempo Ahí en Twitch Por favor Ya que pues Si quiero que los vean Porque si no De nada me sirve Y pues eso sería Todo chicos Nos vemos En un próximo Video Ya vieron El super pico Que nos tocó Aquí De hecho aquí Me voy a sacar Una miniaturita Super pico Checa O sea Más adelante Más adelante Aquí Como por Aquí quiero Más o menos La miniatura O no Cuidado Ay Qué imbécil A ver Un segundo chicos Que ya no sé Ni qué estoy haciendo Con mi vida Se los juro Oh no 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 Pero Bueno Sí Ahora sí chicos Aquí nos sacamos Por aquí Una miniatura Voy a poner Super espada Y super pico De la leche Y Ya Ahora sí chicos Miniatura lista O A ver Me gusta No No Si me gusta Más esta Ahí mero Listo Ya Listo Ya Pues ya sería todo Chicos Nos vemos en un próximo video No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Y compartirlo con amigos Y por supuesto Comenten qué clase de videos Quieren que haga Y por favor Respóndenme la pregunta Que les hice Sobre Twitch Por favor Si no es mucho molestia Y pues ya chicos Nos vemos en un próximo video Espero Y les haya gustado Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!